Hola bellezas, bienvenidas al canal una vez más. Yo soy Gemi para los que no me conocen y hoy les traigo un video de outfits de tianguis, de looks de chacharas, de ropita de segunda mano, de ropa usada, de ropa de paca, de ropa del pulguero, de ropa del rascadero, de ropa de liverpulgas, de ropa de cachina, de ropa del agachón, de ropa de paca, de ropa de tianguis, de ropa usada, de como tú le quieras llamar. Nos fuimos al tianguis a buscar ropita súper bonita, mis chulas, para darle una segunda vida a esas prendas que otras personas ya no quieren y gastar muy poquito dinero para lucir chulas de bonita, con poquito dinero. Y por aquí tengo todas las prendas que les voy a estar enseñando en este momento, que es la segunda parte de la ropa que encontramos en nuestro recorrido al tianguis. Si no has visto ese video, acá arribita te voy a estar dejando el video sugerido para que vayas a mirarlo. La segunda parte en donde encontramos en la primera muchísima ropa súper bonita. O sea, para que vayas a mirarlo, porque por ahí hay ropa padrísima como esta blusita que traemos puesta en este momento, que les estuve enseñando en este video, está bien bonita, o sea, bien bonita. ¿Qué hay que decir dónde estás? ¡Vamos a comenzar! Bueno, mis chulas, vamos a comenzar. Como les decía, esta blusita también la encontré en el tianguis bien bonita. Acá arribita te voy a estar dejando este video sugerido de cuando hicimos el recorrido en el tianguis para que vayas a mirarlo en donde encontramos todas estas prendas, donde di los precios. Enseñé una por una de las prendas para que vean en dónde los compramos. Que este tianguis al que siempre vamos se encuentra en el Estado de México, en Valle de Chalco, en la avenida Cuauhtémoc, esquina con avenida Leona Vicario. Se pone los días sábados a un costado de Plaza Patio Valle de Chalco. Ustedes así lo pueden buscar en Google Maps. ¿Cómo llegar a Patio Valle de Chalco? Y te va a salir exactamente cómo llegar desde tu ubicación para que sea mucho más fácil que lo entiendas de cómo llegar a este tianguis. Y pues encuentro ropa muy padre, pero eso sí, llega temprano. Siete y media tú tienes que estar ahí a las vivas porque pues se van. La ropa se va, muchachas. La ropa se va de volada. O sea, hay mucha gente comprando que literal cae y se la están llevando. Ok, vamos con esta primer prenda que está por aquí, que este es un blazer. ¿Qué cuánto creen que me costó este blazer en color? Verde, limón, muy suavecito. Trae forro por dentro. Bueno, nada más una parte de forro. La tela es de esta, de este tipo de tela. Está padrísimo. Tiene todos sus botones. Y me costó tan solo, ¿cuánto creen? Tres pesitos nada más. Así es, mis chulas. Un blazer de tan solo tres pesos. No está roto, no está descocido, no está manchado. Porque nosotros seleccionamos muy bien la ropa. Yo lo sé, hay veces que las prendas están sucias, manchadas, arrugadas y a veces húmedas. Porque pues las tienen ahí amontonadas. Pero pues uno, una buena lavada, desinfectada y planchada quedan así. Siguiente que por aquí tengo otro también que es, ah, otro blazer. Porque ustedes saben que amamos los blazers. Este blazer me costó treinta pesos. Este no me costó diez, ni tres, ni cinco. Me costó treinta pesos, pero está padre. Es de la marca de la Mode Basic. Me parece que este lo venden. Esta marca la venden, me parece que en Walmart, en Suburbia, me parece. Y en Coppel, me parece que también venden esta marca. Es un blazer así que tiene pues forro por dentro. Es un color meloncito, opaco, bajito. Pero pues está padre, está padre. Está enterito, no tiene ningún solo detalle. Y por aquí viene este otro pantalón con el que lo estuvimos combinando. Aunque no es un traje, mis chulas. No es un traje, pero es un color, es un pantalón también color así como coral. Un poquito más oscuro que este, pero pues vamos a hacer un conjunto en ese. Este me costó tan solo diez pesitos nada más. El pantalón está padre, está así de vestir. Viene por la parte de adentro, así como los pantalones de vestir de hombre, pero son de mujer. Viene bolsitos en la parte de atrás, está padre. No es de tiro alto, es normal de vestir, pero pues ya vamos a ver qué tal. Me han preguntado que en dónde pueden ustedes contactarme para lo de las pacas por Instagram. Mándenme un mensajito por Instagram y por ahí nos ponemos de acuerdo. Ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo esta blusita bastante padre a rayas, pero las mangas vienen aglobadas y trae bordado en la parte de un costado, muchachas. Viene aquí en la parte de un costado así, florecitas bordadas. Este sí no me costó tan barato, así como estos. Este me costó cincuenta pesos, pero se me hizo muy, muy padre. En la parte de atrás trae como un recogido, como que se jala con cintita. Esta bien bonita, me gustó, por eso la agarré, dije no importa que cueste pues cincuenta pesos, la vamos a agarrar porque me gusta. Y es de la marca de American Eagle. Es de American Eagle, así que está padrísima, buena marca. Se ve precioso, se lo enseño de cerca para que lo vean. Está bien bonito lo que es aquí la manguita, cuello B. Ok, vamos con lo siguiente que por aquí tengo otra blusita de estas que ustedes saben que yo busco muchísimo. Y que a muchas de ustedes les gusta porque no saben que, o sea, hemos tenido muy buena, muy buena venta con este tipo de blusas. O sea, yo cuando digo, ¿saben qué chulas? Por Instagram anuncio, tengo pacas de ropa, la mayoría me piden blusas. La mayoría me pone de este estilo, o sea, mándame blusas, mándame blusas como las que encuentras. Quiero blusas estampadas, quiero blusas de manga larga y pues la mayoría de blusitas se va. Así que si algo les gusta, mándenme el mensajito por Instagram. Por aquí viene esta otra que esta me costó $20 pesos en color amarillo. Igual este lo encontré en el puesto de la chula que vende blusitas de $20 pesos. Ustedes saben que ella tiene mucha, mucha blusa de manga larga. O sea, yo es que ahí me surto, muchachas, con mucha blusa. Y todas las que ustedes ven así súper locochonas, estampados, coloridos, ahí los agarro con mi chula porque es que tiene muy buenas blusas. Y esta me costó tan solo $20 pesos el estampado. Me gusta, viene completamente enterita porque pues yo siempre reviso que no esté rota, que no esté descocida, que no esté manchada. Y en dado caso de que esté manchadita, pues ya no la saco, o sea, ya no lo ocupo. Y vamos ahora con lo siguiente que por aquí tengo tres pares de pantalones mis chulas. Viene este que está aquí, que este es en color amarillo. Es un pantalón que me costó $20 pesos. Viene muy bonito el color. Es un amarillo bastante bello. Es precioso. No sé si me quede porque la mayoría de ropa no me la he medido. Dice que es de la marca de Verona. Y está padre el color muy bonito. La tela también es muy bonita. Así que esperemos que nos quede, muchacha. Este es uno en color blanco, que este sí no sé si me entre. Pero lo agarré para incluirlo en la ropa que luego mandó porque es de la marca de Old Navy. Son unos pantalones de vestir en color blanco, una tela gruesa, pierna recta. Y son de Old Navy y es una talla 4, dice. Me imagino que es una talla como chica mediana. Pero pues no estira. Está padrísimo. Y pues este me costó tan solo $3 pesos. Unos pantalones Old Navy en $3 pesos nada más. O sea, baratísimo, mis chulas. Vamos con otra prenda que este es de la marca de Julio. También Julio es una marca pues buena. Y estos son unos pantalones también tipo de vestir en color huesito. Y me costó tan solo $10 pesos. La calidad de la tela es una tela así. Se las voy a enseñar de cerca para que vean. Es una tela gruesa. Es una tela buena. Ya todo está lavado, desinfectado y planchado, mis chulas. Por eso luego hay veces que la gente no cree cuando vea el video de que son prendas que yo encuentro en el tianguis. O me han dicho. Oye, es que yo fui al tianguis y encontré este pura ropa. Y luego está sucia y está arrugada. Obvio, está sucia y arrugada. Tienes que llegar a lavarla. Tienes que llegar a plancharla, desinfectarla. Para que se vea así. O sea, es como cuando uno se levanta de la cama. Toda mechuda con las greñas como de Doña Florinda. Pues obvio no te vas a ver igual que cuando estás arreglada, bañadita, peinadita, arregladita. O sea, jamás te vas a ver igual. Y pues es exactamente lo mismo con la ropa. La encuentras arrugada, sucia. No se va a ver igual que cuando tú ya la ves aquí planchadita, como adita, pues ya puesta. Se ve muy, muy diferente. Pero pues toda la encontramos en el tianguis. Para que vayan a ver el video del recorrido. Y vean que sí, todo lo encontramos ahí. Ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo este chaleco que está bastante padre. Es en color rojo. Me encantó la parte de enfrente que tiene botones y que tiene una cadena en lo que es el bolso. Padrísimo. Ya me imaginé más o menos el look que voy a estar utilizando. Que ustedes ya lo van a estar viendo en la pantalla. Es en talla mediano que dice que es de la marca Sky Company. Y está padrísimo. O sea, a mí me encantó. Me encantó este chaleco. Se ve precioso. Yo creo que nos va a, se nos va a ver muy padre. Ok, vamos con la siguiente que por aquí tengo esta otra blusita. Que es una blusa bastante larga. En talla XL. Yo la agarré porque digo, ok. Yo creo que un outfit como estilo camisa vestido se va a ver padre. Es larga. Está muy bonita. Trae francas en el costado en color vino y en color azul. Y yo creo que como tipo de vestido se va a ver de 10. Bueno, espero que nos quede como vestido y no se nos vea tan cortito. Pero ustedes ya van a estar viendo en la pantalla cómo se mira. La calidad de la tela es así. Se las voy a enseñar de cerca para que la vean. Está padrísima. Padrísima, mis chulas. Y dice que es de la marca. No, pues ni la marca dice, ¿eh? O no, sí. Oh, miren. Es de Shein. Con razón. O sea, con razón. Es de Shein. Esta blusa, miren. Ahí está. Dice Shein. Se andan deshaciendo de las prendas de Shein en el Yangtze. ¿Ya ven? Y pues aquí su servidora las encuentra. Viene por aquí este otro que está aquí. Es un vestido, mis chulas. Tipo medio circular. El estampado es como de flores blanco con negro. Aunque no es tan blanco. Es como un color huesito con negro. Está padre. Estela Stretch. Este tipo de vestido se me ve padre a mí. Bueno, yo siento que a mí se me ve padre. Porque pues como no hay mucha cadera. Este estilo pues como que me hace más caderita. Como más forma. Aunque me hubiera gustado que la manga hubiera sido larga. Completamente larga. Me gustan mucho las prendas de manga larga. O sea, siento que se me ven mejor que las mangas cortas. Aunque yo sé. Yo me puedo poner de todo. Nos podemos poner de todo. No importa el cuerpo que tengamos. Con todo nos vamos a ver bien. Porque si tú tienes el autoestima. Todas las personas te van a ver como. A esta todo se le ve bien. Chulas. Y pues este vestido me costó tan solo 50 pesos. También en el puesto de la señora que vende ropita de 10 pesos. Tres piezas por 10 pesos. De 30 pesos. Y pues ahí encontramos este. Que solo tenían ropa de 10 pesos. Y de 50 pesos. Y 20 pesos me parece. Y 30 pesos. Pero la ropa me la regaló muchachas. Solo los vestidos yo los pagué. Que fueron dos vestidos. Y este yo lo pagué. Pero lo demás me lo regaló. Que fueron suetercitos. Los blusitas y todo eso. Por aquí viene este otro. Que también fue regalado de ella. Al momento de pagar. Me dijo. No. Sí, déjalo. Y dije. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por sus obsequios. Viene este que parece que es un blusón. Y a la vez parece que es vestido. Yo no sé que sean muchachas. Porque parece blusón. Viene aquí con su esta cintita. Como tipo corbatín. Viene en la parte de enfrente con botones. Está padrísimo. Espero que me quede. Aunque se ve un poco pequeño. Y trae bolsos en la parte de enfrente. De todos modos. Si no me queda. Pues lo vamos a estar incluyendo. En la ropita que mando. Porque está muy. Muy bonito este. Ok. Vamos con lo siguiente. Que este me costó 10 pesos. Que por cierto. Este tenía un costo de 10 pesos. Este es una blusita. Así. Muy bonita el estampado. Viene en la parte de enfrente. Como con forma de bra. Aunque no trae relleno. Mis chulas. Trae como tipo purple. En la parte de lo que es. El busto para abajo. Es así como circular. Muy muy bonito. Está bastante coqueto. Me gustó. Espero que nos quede. Y este dice que es de la marca de. No dice. Aquí dice. Ali and Chris. Ali and Chris. Pues no sé que marca sea. Pero está padrísimo. Me gusta. Me gusta. Es muy juvenil. Muy 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 coqueto. Me gustó bastante. Yo creo que así nos va a quedar. Se ve de buen tamaño. Y yo creo que por aquí tengo otra prenda. Que este es un suéter tipo de abuelito. Este es larguito. De los que te quedan abajo de la cadera. Está padrísimo. Me gusta este estilo de suéter. Viene de manga larga. El estampado. Este de rombos. Me parece hermoso. O sea. Hermoso muchachas. Como de abuelito. Así literal. La parte de atrás. Liso. Pero me gusta. Me gusta como se ve. Y además. El largo. Me parece perfecto. O sea. Literal. Te tapa las pompis. O sea. Está padrísimo. Se los voy a enseñar de cerca. Para que lo vean. Miren. ¿Ya vieron? Este es estampado. Muy. Muy bonito. De suéter. Ahí está bien bonito. Pues. Eso es todo lo que les voy a estar enseñando en el video. Mis chulas. No todo lo que vieron ustedes en el recorrido. Lo están viendo en el video. Ahí ustedes vieron muchísima más ropa. Pero pues es que no toda era para mí. Otras eran para enviarles a unas chicas en pacas. Así que pues. Ustedes están viendo más o menos algunas prendas que sí me quedaron. Y espero que les haya gustado este video. Mis chulas. Ustedes saben que se los hago con muchísimo cariño. Con muchísimo amor. Porque me han estado diciendo. Jemi. Pero es que te demoras mucho en subir videos de tianguis. Nosotros queremos más. Pues ahora me aguantan. Pues ahora me aguantan mis chulas. Porque mínimo dos videos por semana vamos a estar teniendo de videos de ropita de tianguis. Para que vean lo que pueden encontrar ahí. Y vayan a checar este video que por aquí arribita se los voy a estar dejando. Si quieren ir a este tianguis. De cómo llegar a este lugar que se pone los días sábados en el estado de México. Les mando muchísimos, muchísimos besos y abrazos. Las quiero mucho. Gracias por regalarme ese pequeño tiempo de su espacio. Para estar aquí conmigo. Disfrutar un ratito. Entretenerse de estos outfits de tianguis. De cómo vestir chula de bonita con poquito dinero. No te has suscrito al canal. ¿Qué esperas para suscribirte? Y activar la campanita de notificaciones. Para que YouTube te notifique cada que subimos un video nuevo. Y regalarme daditos arriba. Si te gustó este video. Y puedes compartirlo por todas tus redes sociales. Si gustas me harías inmensamente feliz. Síganme en todas mis redes sociales. Que en todas estoy como Gemi Sky. Instagram, Facebook y TikTok. Estamos súper activas. Subiendo fotitos, videos, outfit, reel. De todo un poco. Vayan a seguirme por mis redes sociales. Links directos a ellos. Se los dejo en la cajita de información. Bueno mis chulas. Cuídense muchísimo. Les quiero mucho. Nos vemos. Hasta la próxima.